hola queridos usuarios de youtube en esta ocasión vamos a preparar unas ricas chalupas y tienen varias opciones bueno de hecho tienen dos opciones la primera opción es hacer el pollo como le hicimos en el vídeo anterior que aquí abajo les voy a aquí aquí en este punto les voy a dejar el link para que lo vean sólo le tienen que dar clic y ahí van a poder ver cómo lo preparé o pueden prepararlo de la otra manera que se le pone un poco más de líquido al pollo y el pollo no se dora ni nada solamente es simple pollo deshebrado bueno esas son sus dos opciones es muy fácil solamente cubren el pollo con un poquito más agua de la que está aquí le ponen un trozo de cebolla unas cuantas hierbas de cilantro o menta y sal lo dejan que esté cuando rompa hervir le bajan el fuego y lo cocinan por unos 90 minutos hasta que esté suave y después se deshebra el pollo para esta receta necesitamos masa pues si viven en méxico es fácil ya ven que nada más van por la masa a la tortillería y ya pero aquí ya ven como no la venden la tenemos que hacer con maseca entonces si quieren ver más a detalle cómo se hace la masa con maseca les voy a dejar aquí un enlace para que vean un poquito más a detalle el procedimiento de cómo hacer masa así que yo la voy a hacer y ahorita que ya la tenga lista les muestro el siguiente paso aquí ya tengo la masa lo que voy a hacer es voy a tomar una porción y le voy a dar la voy a amasar muy bien porque cuando no se amasa bien la masa no se infla le voy a dar una forma volada y la voy a aplastar y yo ya ven como siempre tengo que andar aplastando mis tortillas de los dos lados porque la más la máquina está me saca chuecas así que vamos a hacer así de esta forma las tortillas y solamente se van a voltear de dos lados las las estas tortillas para las chalupas si se quieren evitar todo esto también pueden usar tortillas pero le recomiendo que usen esto porque sabe más sabe más rico que las tortillas bueno es como quiero ahora ya tengo mi comal caliente y un tip para que no se les peguen las tortillas y luego tengan que hacer un tiradero de tortillas es que agarren y le pongan poquito aceite a una servilleta y cuando esté el comal caliente se lo ponen así y eso va a evitar que sus tortillas se les estén pegando y estén desperdiciando un montón de tortillas que luego no se quieren voltear y cosas así bueno estas como les digo sólo llevan dos vueltas así que voy a poner la primera ya sea que la quieran poner así de frente o de como quieran ponerlas para que no se vayan a quemar mientras yo estoy haciendo otra tortilla bueno lo que hice la otra tortilla a esta tortilla esta ya se puede voltear y esta también ya la podemos echar bueno cuando se queden así les aconsejo que no las muevan que se queden así porque si no luego quedan mal mientras se cose esa yo voy a hacer otra bueno ya que fui a hacer la otra voy a retirar esta porque como les digo sólo son dos vueltas voy a voltear esta y voy a agregar esto se me quemaron un poco porque lo que voltee la cámara y eso que les estaba mostrando como bueno ese pedacito se me estaban queriendo quemar y así continúan haciendo más volteando y sacando y así van a terminar bien rápido ahora ya ahora sí vamos a preparar las chalupas para preparar las chalupas la manteca debe de estar caliente y de preferencia si las quieren más auténticas utilicen manteca de cerdo si no pues no les va a quedar de otra más que usar aceite aunque el sabor no va a ser el mismo pero bueno se puede sustituir simplemente se doran por los dos lados con la manteca y ya así doran todas sus chalupas que vayan a usar y bueno desgraciadamente a mi no me quedaron tan delgadas como deben de quedar porque como les digo esa maquinita como que no jala muy bien pero pues no están tan gruesas que digamos, están comibles pero mientras más delgadas las puedan hacer les van a quedar mucho mejor bueno para preparar las chalupas lo primero que van a hacer es que le van a poner hasta abajo le van a poner un poquito de la salsa que hicimos en el video que les hice para esta salsa si no lo han visto también se los voy a dejar ahí en la pantalla en estos momentos para que lo vayan a ver como la hicimos se le pone su salsita y se le pone su carne de pollo deshebrada con el gusto y este se le pone también cebolla picada queso pueden usar queso fresco o queso este de este que es como saladito queso añejo y por ultimo que no es necesario pero le da un poco muy rico le voy a poner unas cuantas ramitas de cilantro picado eso es todo amigos así es como se preparan unas ricas y deliciosas chalupas poblanas bueno amigos ahorita les voy a dar una idea porque siempre me preguntan que que hacer de comer para los niños aunque yo luego no se ni que contestar porque como mis niños comen de todo no la verdad a veces no se que decir pero miren esta es una idea y en lugar de salsa le voy a poner crema y de ahí es lo mismo solamente le voy a poner pechuga de pollo bueno pollo deshebrado luego se ve cual va a ser para Alejandro y cual va a ser para Miriam verdad y este queso le recomiendo como siempre desde que sus hijos están chiquitos este tenles a probar de todo para que cuando estén grandes ya no les de mucho problema igual modo yo le voy a poner cebolla y cilantro y eso es todo esa es una idea por si hicieron de comer esto y no saben que le van a dar a los niños pues ahí esta y voy a tratar de que cada que haga mis videos les voy a dar una alternativa con lo mismo que hicieron pero para niños ahora si espero que les haya gustado el video muchas gracias por ver mis videos se los agradezco mucho creanme que nunca, nunca esperé tener el apoyo que he tenido y pues nos vemos hasta la próxima y y y y y y